Hace algunos días atrás fue presentado de manera oficial el hermano menor del Nubia Red Magic 5G Estamos hablando del Nubia Play 5G Un dispositivo que nos promete tener una experiencia increíble en el ámbito de los videojuegos A un precio bastante económico Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo Bueno amigos, comencemos hablando sobre el aspecto del diseño Y el teléfono sí que es muy parecido a su versión más alta en características Estamos hablando de un teléfono que cuenta con unos acabados espectaculares Y también con una pantalla bastante grande Ya que estamos hablando de una de 6.65 pulgadas con tecnología AMOLED La resolución por píxeles de esta es de 1080 x 2340 píxeles Y cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz Adentrándonos ya en el apartado de los internos El teléfono sí que está bien equipado Porque estamos hablando de un Snapdragon 765G El cual está optimizado para videojuegos Y ya hablando sobre las versiones de almacenamiento y memoria RAM Este viene en 3 versiones distintas Una con 128 con 6 de RAM Otra con 128 y 8 de RAM Y la última es de 256 GB de almacenamiento interno Acompañada de 8 de RAM El teléfono cuenta con una batería bastante grande Estamos hablando de una de 5100 mAh con carga rápida de 30W Y ya hablando sobre el apartado de las cámaras Que sí que me sorprendió bastante El teléfono cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura 1.8 Un sensor ultrawide de 8 megapíxeles con apertura 2.2 Un sensor macro de 2 megapíxeles con apertura 2.4 Y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura 2.4 También cabe resaltar que esta cámara es capaz de grabar en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo Y ya la cámara frontal es de 12 megapíxeles y es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo El teléfono cuenta con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Y también cuenta con NFC Pero algo que me decepcionó muchísimo Es que no trae el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Un punto que llamó bastante la atención del Nubia Red Magic 5G O sea la versión más ALN características Es que este cuenta con gatillos táctiles Y en esta ocasión este teléfono no se queda atrás Ya que también cuenta con esos gatillos Y claro también no me podía faltar resaltar que este dispositivo cuenta con un sistema de refrigeración líquida Esto con el propósito de reducir la temperatura del dispositivo Ahora bien hablando ya sobre precios y disponibilidad Este teléfono va a estar disponible en colores negro, blanco y también ese hermoso azul A un precio de nada más y nada menos que de 340 dólares al cambio Para la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Ya la versión de 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno Llega a un precio de 380 dólares al cambio Estamos hablando de unos 40 dólares más Y ya la versión más alta en características Que es la de 8 de RAM y 256 de almacenamiento interno Llega a un precio al cambio de 425 dólares Este teléfono va a estar disponible en primera instancia para el mercado chino Y obviamente dentro de unos meses va a estar disponible en otros mercados Ya sea como Latinoamérica y también Europa Como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo Qué opinan sobre este dispositivo El cual sí que está bastante llamativo y económico Así que no te olvides de dejar tu like, comparte y suscríbete En este gran canal ya que semanalmente estamos compartiendo Interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!